Un orgullo enorme de hacer parte de esta linda historia que Real Madrid tiene. Con esa energía y con esa buena transmisión siempre es un orgullo y un plus para nosotros. Que un jugador que seguro que iba a ser diferente. Y bueno, no me sorprende lo que está haciendo. Porque en su función, en su posición, creo que es el expoente máximo. De todos los factores que un jugador pueda brillar, el jugador topo. Creo que Marcelo tiene estas características. ¡Suscríbete al canal!